¡Va! No es悲acいやr Si es que leanan mis lat Dios Es que vos mibitada Sende de uno mismo Es crear, Y crear Dicito el cielo, deja que viento, que no hasta ni más que morar Cierra tus ojos y siente el sol Sobre la tierra se siembran flores polidas Dicito el cielo, deja que viento, que no hasta ni más Dicito el cielo, deja que viento, que no hasta ni más Donde está tranquilidad y humildad Y déjame estar entre tus ojos La pintura del que busca es descubrir la magia Es descubrir y es crear Realidad, modo de vivir Ya no te preocupes, sobra del momento Y ya está tan cariño y su luz traerá el gobierno Vemos empresas, valoremos eso Temos de soñar y que ese sueño sea nuestro 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 Descubre la fantasía Gracias por ver el video.